¡Oe, oe, oe! ¡Carnaval! ¡Manoquidos! ¡Mr. Mimo! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Fiesta! ¡Oe, mi carnaval! ¡Ay, carnaval! ¡Como me encanta! ¡Yo te quiero carnaval! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡A mi carnaval! ¡Como me encanta! ¡Yo te quiero carnaval! Ya estoy con mi gente, me voy por la calle Los mogollones con los disfraces Se disfruta la vida con mucha alegría Se unieron las islas, que esto no parece En la gala track, lo mejor que tenemos a nivel mundial Esto es una fiesta, vamos a vacilar Vamos con las murgas, todos a cantar Con sus lindas voces, vamos a dibujar Y con las carrozas, todos a bailar Olvida las penas, esto es carnaval Hay carnaval, como me encanta, yo te quiero carnaval Oeo, 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 a mi carnaval Como me encanta, yo te quiero carnaval Oeo, 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 a Las companzas y trajes de colores Llevando el ritmo por todos los rincones Ya llegó la fiesta carnal Ponte tu mejor tifras En Canarias, sol y playa carnaval Es una fiesta, la gala de la reina Donde se ponen bellas Y brillan como estrellas Pa' arriba, con la mano pa' arriba Y con la mano pa' abajo Con la mano pa' arriba Y con la mano pa' abajo Hay carnaval, como me encanta Yo te quiero carnaval Oeo, 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 a mi carnaval Como me encanta, yo te quiero carnaval Oeo, 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 a Me encanta la vida Viviendo aquel carnaval de purpurina Me lleno todo el disfraz Con la sonrisa Siempre se vive mejor, hay que alegría que en la fiesta todo el mundo a cantar Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria La gobera, El Hierro, La Palma, Canaria Ay carnaval, como me encanta yo te quiero carnaval A mi carnaval, como me encanta yo te quiero carnaval Carnaval, 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 lo vamos a gozar, vamos a disfrutar Carnaval, 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 Canaria canta ya, no pares de bailar Carnaval It's a crossfire Oye, carnaval, y llegamos con la lima, otra vez Carnaval, 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 carnaval Todo aquel piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Y siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Porque la vida es un carnal Y se deja de vivir cantando No hay que llorar Porque la vida es un carnal Y las penas se van cantando Carnaval 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 Crossfire Put your hands higher With the demon Manosa, manosa, manosa arriba Todo aquel piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo momentos malos Todo pasa Todo aquel piensa que eso nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que en el tiempo buena cara Y todo pasa Push it up Todo más pasa Todo más pasa Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Push it up Push it up Come on Put your hands up Más arriba 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 Ay, no hay que llorar Que en la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval 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 Y carnaval Hay que llorar Hay que llorar Hay que llorar Hay que llorar Carnaval 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 Hay que llorar Hay que llorar Vivir cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellas que nos contaminan, para aquellas que hacen la guerra Para aquellas que viven pecando, para aquellas que nos maltratan Para aquellas que nos contan carnaval Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y eso de ello voy a ir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval It's a caribán It's a caribán Let's get mental Carnaval Crossfire Carnaval Put your hands higher Carnaval Put your hands higher Carnaval 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 Carnaval